Una pregunta aquí entre nos, Tarela Isami está protegido, escondido, fuera del país, preso, ¿cuál es su situación? ¿Qué no aparece? ¿Por qué no aparece? ¿Qué sabes tú de él? No, no, yo desconozco eso, pero él está siendo investigado también, eso es algo absolutamente elemental, él está en un cargo clave dentro de toda esa situación que se ha venido develando. ¿Y cómo es que su equipo está detenido y él no? ¿Ah? ¿Cómo es que su equipo está detenido y él no? No, precisamente eso es lo que te iba a decir, él está siendo investigado y la investigación será la que arrojará, si él tiene algún tipo de responsabilidad administrativa, políticamente evidentemente la tuvo, por eso salió, pero la responsabilidad administrativa, son las instancias que van a investigar eso, las que van a determinar si efectivamente entra en ese grupo o no, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, nosotros tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y estamos haciéndolo, y al frente de esa batalla durísima, durísima está el presidente de la república. Hay que ver lo que significa en un solo golpe, bueno, modificar toda una estructura de gobierno donde sale un ministro, donde diputados van a la cárcel, donde presidentes de empresas, institutos autónomos van a la cárcel, donde ya se cuentan por decenas funcionarios públicos y empresarios vinculados a esos actos realmente bochornosos. Gracias por ver el video.